Esta noticia la publicábamos hoy en Oque Diario, se la leo tal cual. Mientras este señor está haciendo su, repito, es el responsable del centro de alertas. Bueno, pues su ministerio, el Ministerio de Sanidad, que es del que él depende, él tiene una relación directa con Salvador Illa, que no tienen ustedes, que no tengo yo, es decir, él le tiene que trasladar a Salvador Illa a las alertas. Yo no sé si se las pasa, si Salvador Illa le dice pon eso para calzar la cómoda, no sé qué es lo que hacen. Lo que sé es que desde luego las alertas ni han funcionado, no se han convertido en el país con mayor tasa de mortalidad de todo el planeta, si cogemos las cifras reales, las no adulteradas, las no mentirosas. Bueno, y en este momento lo que está ocurriendo es lo siguiente. Sanidad oculta la mitad de los casos de contagio comunicados por la Generalitat desde julio. Toma ya el centro de alertas preveniendo y preocupándose precisamente por los rebrotes. El Ministerio de Sanidad ha comunicado la mitad de los casos de contagio por coronavirus que la Generalitat desde el inicio del mes de julio. El resto de casos han pasado al campo del olvido mediático a ojos de las ruedas de prensa del ministro Salvador Illa. Desde el 1 de julio la Generalitat ha reconocido 10.133 nuevos contagios. ¿Cuántos se creen ustedes que ha reconocido el ministerio? ¿Cuántos se creen ustedes que ha dado paso? Bueno, pues a 5.723. Es decir, ha ocultado 4.410 casos de alerta, de contagio, de enfermedad por coronavirus en Cataluña. Pero esas mentiras... Previendo lo que iba a venir. Sí, señor. Así estamos. Bueno, vamos a publicidad y volvemos con lo que sí que sabe hacer el Partido Socialista. ¿Qué sabe hacer el Partido Socialista? Pues corrupción. Sabe entregar carreteras ad hoc amañando los contratos. Apañando, perdón, como dicen ellos. Sabe luego ocultar esos casos para que en la opinión pública y en las tertulias no aparezcan. Eso es lo que sabe hacer. Vamos a publicidad y corrupción por todo lo alto en el Partido Socialista.